¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a hablar del tema que todo el mundo me ha pedido y es cómo conseguir los Pokémon del DLC ahora mismo y si esto es ilegal o no, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, vamos a darle cara. Compañeros, ya estamos aquí y como bien sabéis hay muchísima gente que está consiguiendo Pokémon que a día de hoy no se pueden conseguir, Pokémon del DLC, y los están consiguiendo ahora mismo y alguno dirá, ¿pero cómo es esto posible? Pues tranquilo compañero porque es muy sencillo. Básicamente ha habido alguna persona que ha pirateado su partida, la ha hackeado con el Pokéhex exactamente igual que como lo he hecho yo y ahora lo veréis y lo que ha hecho ha sido meter Pokémon que no se pueden conseguir a día de hoy en el juego. Una vez los ha conseguido parece ser que el juego te permite conectarte por el círculo unión sin ningún problema. Yo esto es algo que la verdad no lo entiendo pero bueno, es así, tú puedes conectarte con el círculo unión con otra persona y una vez te has conectado puedes hacer picnic con esa persona y compartir esos Pokémon ilegales. Básicamente tenéis que crear un bocadillo de poder huevo para que salgan huevos y esos huevos pues van a ir saliendo de esos Pokémon ilegales y así se pueden compartir. No te deja intercambiar pero sí te deja hacer huevos. Como veis yo me he metido un montón de Pokémon ilegales desde Cinderish que todavía no se puede pero que ya se ha anunciado una raid para dentro de muy poquito en la que podréis conseguirlo y me he metido un Greninja, un Deciduay de Hisui, un Zoroar de Hisui, Shiny, ahora lo veréis y un Hoopa Unbound. Ilegalísimo chicos. Y bueno, una vez que has conectado con esas personas compañeros lo único que tenéis que hacer es simplemente crear un picnic, pum, y con la otra persona haciendo un bocadillo de huevo o si lo quieres hacer el bocadillo antes de conectar tampoco hay problema me parece simplemente pues con un dito obviamente van saliendo huevos en la cesta y tú te los puedes ir quedando aunque los Pokémon que estén en el picnic no sean tuyos. Así que bueno, ese sistema es el que está utilizando la gente. Hay muchos que lo están haciendo en mi servidor de Discord, lo están compartiendo por ahí. A mí no me hace gracia y os lo he dicho, me preguntasteis Oye Echo, pásate al lado oscuro, vente a conseguir estos Pokémon. Chicos, estos Pokémon no se pueden conseguir de manera nativa, normal en el juego aunque fuese un glitch, aunque fuese lo que sea, sería legal pero como no es un glitch, no es de manera legítima dentro del juego no os estáis arriesgando a que os baneen y os estáis arriesgando a perder vuestro online y chicos, me estoy viendo a más de uno que se va a arrepentir. ¿Qué es posible que no pase nada? Por supuesto, yo os tengo que desaconsejar esto pensad que todo esto viene de un hackeo de alguien que ha pirateado su partida y esto no puede tener nada más que cosas malas. ¿Tú crees que te lo vas a pasar bien? ¿Que puedes buscar el Shiny ahí por el método Masuda? No sé qué. Genial, si quieres hacerlo es tu responsabilidad. No insistas a los demás en que los consigas, no intentes repartirlos. Yo, por favor, te pediría que no lo hagas por una razón y es que puede que por tu inconsciencia consigas que otra persona sea baneada. Que hay muchos niños en mi servidor de Discord que no saben que esto es ilegal que no son conscientes de que les pueden banear y pueden dejar de jugar online para siempre y esto es muy importante. ¿Vale, chicos? Tiero que lo tengáis en cuenta que esto no es el método por el que el juego está pensado para que lo hagas y tranquilos porque el Pokémon Home ya saldrá dentro de muy poquito. Va a salir en primavera, es decir, estamos en invierno, queda una estación por febrero, marzo, abril, por ahí. Y ya saldrá el Pokémon Home y podréis pasaros los Pokémon que queráis y hacer Shiny Hunting y todo eso. Y será mucho más divertido que hacerlo de manera ilegal. Así que nada, chicos, quería comentar un poco este tema porque me lo habéis pedido mucho, me habéis insistido mucho en mis servidores de Discord y quería dejar las cosas claras. Y bueno, que entendáis que esto no tiene nada de legal, que muchos decís que sí, lo defendéis a muerte, porque claro, el huevo aparece en el juego de forma normal. Sí, claro, pero el origen, al no ser legal, Pokémon, cuando vea tu partida, no va a saber cómo lo has hecho, si lo has hecho legal o lo has hecho ilegal. No puedes saberlo. Por tanto, compañero, te la estás jugando. Si quieres hacerlo desconectado del online, en modo avión, adelante, haz lo que tú quieras, pero no instes a los demás a conseguir algo que es completamente ilegal. Y bueno, ya que hablamos del Discord, chicos, podéis meteros en la descripción porque os he informado de las nuevas raids, las nuevas Tera Incursiones que se vienen en los próximos días. Tenemos una de Navidad, que es Delivir, ¿vale? Donde podréis farmear muchos Teralitos. Parece ser que el Delivir va a dropear un montón de Teralitos, así que esto puede ser muy interesante para futuro haceros equipos competitivos. Y las Tera Incursiones de Cinderis, que ya las hemos comentado, que empiezan el 30 de diciembre, que es mi cumpleaños, por cierto, al 1 de enero, es decir, digamos que como premio de fin de año. Y luego, dos semanas más tarde, igual que ocurrió con el Charizard, tendréis otra vez una repetición del mismo evento, ¿vale? Que solo se podrá capturar una vez. Tiene 6 Ships y la habilidad oculta, libero. Será Tera Tipo Lucha y tendrá el emblema de imbatibilidad. O sea, será un Pokémon bastante tocho, ¿vale? Ya nos pondremos con el tema de las posibles combinaciones para ganarle. Yo creo que el Dash Boom que sacamos para el Charizard es bastante bueno en este caso, porque al fin y al cabo se bustea defensa física y ya sabéis que Cinderis es defensivo físico. Y os animo a entrar al servidor de Discord, que siempre hay muchísima actividad, chicos. De hecho, mirad, aquí hay gente compartiendo mundo y jugando a sus cositas. Os animo a entrar porque de verdad esto es súper, súper activo. Somos ya más de 1.800. Estamos cerca de los 2.000 en un solo servidor de Discord. Es una absoluta burrada, ¿de acuerdo? Y ya estaría compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Tenéis el servidor en la descripción. Y por favor, haced las cositas con responsabilidad, que no cuesta nada. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!